Aunque se esperaba la participación de los representantes de la Fuerza Pública este martes en sesión municipal en Pérez Celedón, no se hicieron presente. La intención era dar un informe sobre el programa Sembremos Seguridad y el trabajo que se viene a partir de los resultados de la encuesta que se llevó a cabo. Sin embargo, el alcalde Jeffrey Montoya explicó que este tema se trató en la Comisión de Seguridad del Cantón y dio algunos detalles. Este programa Sembremos Seguridad es de instancia cantonal a través de la Comisión Cantonal de Seguridad que es presidida, coordinada tanto por el señor Carlos Vargas, nuestro director cantonal de Fuerza Pública, como mi persona en calidad de alcaldes, en donde esa comisión la conforman Sociedad Civil, en este caso representantes de CADESUR, representantes de la Cámara de Comercio, representantes de barrios, específicamente del sector de San Andrés, del sector del Bosque, al igual que de la parte comunal, en este caso por parte de la Unión Zonal de Daniel Flores, por supuesto que la Municipalidad de Pérez Celedón y Fuerza Pública, esos son los representantes que tenemos, se suman a esta comisión también los compañeros del Poder Judicial, específicamente el área de OIJ. Explicó que al inicio no se obtuvo la respuesta que se esperaba de la población, por lo que se tuvo que hacer la labor de manera de visitas de casa en casa para la encuesta. Tras llenar los formularios se determinaron cinco prioridades que se esperan dar a conocer por parte de las autoridades policiales. En la anterior rendición de cuentas de informe pues estábamos ya desarrollando lo que fueron las encuestas, a final de cuentas compañeros, sí informarles que pues que la respuesta cantonal a través de la convocatoria que se hizo para que las encuestas fuesen llenadas de manera digital, pues no se dio así, fue por tal motivo que los compañeros de Fuerza Pública, cada uno de los oficiales y muchos de los oficiales realizaron pues las encuestas casa a casa en todo el cantón, en todos los distritos ante pues esa falta de respuesta y a pesar de que se nos indicó y a través de los diferentes grupos organizados, página web pues se nos solicitó la colaboración para dicho llenado. Bueno, a final de cuentas se realizó el llenado de esas encuestas, posterior a eso tuvimos una presentación por parte de los compañeros de Fuerza Pública acerca de los resultados de lo que decía la gente en cuanto a incidencias de criminalidad. Fueron más de 100 incidentes que describía la gente, o sea no era una encuesta cerrada sino lo que percibía la gente en cuanto a su entorno, en cuanto a su cercanía de barrio, de domicilio, de casa, de barrio, de comunidad y a partir de ahí fueron filtrados cada uno de esos ítems. Como parte del proceso se tiene una estrategia para atender los diferentes delitos que se tomaron como prioridad. Y dentro de esa estrategia que oportunamente pues vendrán ya debidamente aprobada por parte de Fuerza Pública Central, nos vendrán a exponer acá como parte de la Comisión Cantonal de Seguridad y el producto de Sembremos Seguridad. Les adelanto como el punto, el aspecto uno, el eje uno que se prioriza, no obstante hay otros cuatro que decidimos a nivel de Comisión Cantonal de Seguridad que deben ser conocidos. Aquí les recuerdo que es una comisión pues conformada por esos diferentes actores, hay representación tanto del empresariado, la propia Cámara de Comercio, cuestión comunal y civiles en general y lo que son los cuerpos organizados en este caso, como les decía, Fuerza Pública, Municipalidad y Poder Judicial. Así que pues en virtud de todavía esa no aprobación o ese visto bueno por parte de las entidades superiores de Fuerza Pública, hoy no están presentes los compañeros acá. Se espera que en los próximos días se cuente con el informe correspondiente.